¿Pero qué viene para el mes de septiembre? ¿Qué es la carta del juicio? No es el juicio final, amigos, pero es la carta del juicio, es la carta de Dios sobre el ser humano, es la carta del Padre Yahvé sobre todos nosotros y nos está diciendo, es la carta del juicio, Moni. En el mes de septiembre... Esta es la escalofriante predicción de Moni Vidente sobre el futuro de México. No es el juicio final, sino la antesala del apocalipsis. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Moni Vidente alertó un fuerte temblor que azotará México en septiembre de 2023. La predicción generó temor entre los internautas, quienes aún recuerdan las tragedias ocurridas en los últimos años, como los sismos del 85 y el de 2017. La Vidente anticipó los días cabalísticos otra vez son el día 7, 13, 19 o 20 de septiembre, los cuales serán los más fuertes en cuestiones de sismos y catástrofes. La advertencia de la pitoniza está publicada en su propio canal, donde advierte que podría acontecer un gran sismo durante los días cabalísticos del 7, el 13, el 19 y el 20 de septiembre. Según Moni Vidente, este sismo podría tener una magnitud de hasta 7.5 grados y su epicentro podría estar ubicado en Michoacán o Oaxaca. Lamentablemente, en septiembre se juntarán las dos cartas más poderosas, la carta de la muerte y la carta del diablo. Lo inimaginable va a suceder en este mes. Es el mes 9. Habrá luces en el cielo, asteroides cayendo a gran velocidad, tástrofes humanitarias y el abandono del Vaticano. Espérate todo lo que puedas esperar este mes, ya que en él reinará la carta del juicio, que no es el juicio final, sino la antesala del apocalipsis. Concluyó la famosa pitoniza. Pero, ¿por qué en México los sismos suelen ocurrir en septiembre? Sinceramente, no hay una razón científica específica por la que los sismos suelen ocurrir en este mes. Sin embargo, existen algunos factores que podrían contribuir a dicha tendencia. En primer lugar, México está ubicado en una región sísmica activa. El país se encuentra en el límite de tres placas tectónicas, la placa del Pacífico, la placa norteamericana y la placa de Cocos. En el segundo factor, ¿qué podría contribuir? Es el clima, ya que el mes de septiembre es la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Por último, es importante tener en cuenta que las predicciones de sismos son muy difíciles de hacer, ya que los científicos aún no pueden anticipar con precisión cuándo o dónde ocurrirán. Por lo tanto, es posible que la tendencia de los sismos en septiembre sea simplemente una coincidencia. Déjame en los comentarios saber si tú temes a los temblores y los sismos en México. Y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos diarios, ya que traemos lo mejor del mundo y la farándula en La Meta TV. Me despido, te mando un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Meta TV. Hasta la vista, querido público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!